Bueno, buenas noches, estamos acá en la localidad de Villa Helena, jurisdicción de bomberos voluntarios y cortaderas. Bueno, yo soy Matías González, estoy acá como coordinador de la Regional 3. En el día de hoy, más o menos a las 14.50 horas, recibimos una información donde nos referían que por una crecida muy importante de este arroyo, había personas las cuales habían sido arrastradas por la corriente e inmediatamente me pongo en contacto con Emiliano, jefe de aquí de bomberos de cortaderas, para empezar a establecer las primeras acciones a llevar adelante. Y bueno, ahí es que Emiliano, por las características, por la gran cantidad de lluvia que había en el lugar, que había caído, nos solicitó, bueno, ya que movilicemos regional. Es así que, bueno, que al menos de nuestro cuartel hemos ganido tres dotaciones, un total de 16 efectivos, más todos los otros cuarteles que se sumaron, carpintería, Los Molles, Tilly Sarao, Nachel, y bueno, y obviamente bomberos de aquí de Concarat. Emiliano, ¿nos podés hacer un panorama de cómo fue el operativo que tuvieron que desarrollar? Sí, nos comunicamos, siempre hacemos, cuando son así este tipo de gran magnitud, nosotros le decimos, hacemos convocatoria mediante nuestra regional. Entonces, lo primero que hago, evaluar que hubo una crecida y que supuestamente había gente con peligro de haberse ido por la crece, como se dice acá, empezamos a hacer el despliegue del operativo buscando personal que tengan equipamiento de cuerdas, y también más adelante se estipuló en el comando el tema del neopren también, porque hay unas goyas muy profundas por la cantidad de aguas que cayó. Por suerte, pudimos encontrar a las personas que se habían perdido en la zona, por este motivo, por la cantidad de personas que hubo trabajando, que fueron las que nombró Matías, se puede hacer el operativo de extracción y a poder encontrar a la víctima y a los familiares, amigos serán, que ya están fuera de peligro. El lugar y el tiempo de rescate que desarrollaron, cuánto personal estuvo participando y cuánto tiempo obviamente le llevó toda la tarea, ¿no? Y ahora el recuento que tenemos nosotros es 45 bomberos, entre bomberos y policía, y también con despliegue de equipamiento de cuerda de parte de bomberos Merlo, de bomberos Molle también, y también parte de rescate acuático de bomberos Naschel y Tili. Todo ese operativo se armó rápidamente, porque estamos coordinados ante la emergencia más de este tiempo con el tema de la regional nuestra, que la coordinó el señor. Bueno, entonces estamos trabajando bien y de esta manera estamos llegando muy rápido a la emergencia. Después fueron asistidos por psicólogos. Sí, nosotros tenemos el departamento de psicología, y bueno, vinieron dos psicólogas de nuestra institución, donde le hicieron a la gente que estuvo con la víctima, estuvieron hablándole el post, que se le dice emergencia, donde hasta hace un rato estuvieron hablando con ellos, y bueno, ahora estará por venir porque también vamos a hacer un briefing con los bomberos nuestros que estuvieron trabajando, pero bueno, se hizo todo, salió todo redondo, dentro de todo, más allá de lo que sucedió, pero el operativo fue exitoso. Muchísimas gracias. No, por favor. No, gracias a ustedes. Gracias.